¡Luciana! ¡Por cera! ¡Luciana! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Ay, miro de una cera con maíz! ¡Luciana! ¡Por cera! ¡Por cera! ¡Luciana! ¡Luciana, Luciana, Luciana! ¡Mi tía no está! ¡Ha salido! ¡Pues llama a tu tío! ¡No! ¡Tampoco está! ¡Estoy yo sola! ¡Quería usted algo! ¡Avisa a alguien enseguida que se me ha roto una cañería! ¿Y a quién quiere que avise? ¡A alguien guapina! ¡Que se está inundando el piso! ¡Aviso al doctor de abajo! ¡Mejor será que llames a un fontanero! ¡Porque por aquí habrá algún fontanero, ¿no? ¡Hay uno en la plaza! ¡Don Alberto! ¡Don Alberto! ¡Don Alberto! ¿Qué le ocurre, don Alberto? ¡Ah, hola! ¡Buenos días, don Eloy! ¡Que se me ha roto una cañería y tengo la casa inundada! ¡Y la portera no está! ¡Ahí se habrá ido! ¡Enseguida abajo! ¡Gracias que baje con la llave inglesa! ¡Con lo que sea, pero pronto, por su favor! ¡Allá voy! ¡Ay, niña!